El tema se llama Acapulco Tropical Bailando al ritmo de este cunguco Acapulco Tropical Que ahora nos toca cunguco Acapulco Tropical Que ahora nos toca cunguco Que bien que toca Acapulco Tropical Que bien que goza Acapulco Tropical Que bien que toza Acapulco Tropical ¡Qué bien, qué gozo! Acapulco tropical ¡Epa! Cuando suena la cordón se me dio a esperar a ver Cuando suena la cordón se me dio hasta la fe se me dio el corazón cuando yo me grazo tan bien se me dio el corazón cuando yo me hago tan bien ¡Qué bien, qué toco! Acapulco tropical ¡Qué bien, qué gozo! Acapulco tropical ¡Qué bien, qué toco! Acapulco tropical ¡Qué bien, qué gozo! Acapulco tropical Mi negro sigue bailando Arriba de este compa Mi negro sigue bailando Arriba de este compa Acá bolsito está ahogando Con agua y la silva Acá bolsito está ahogando Con agua y la silva Que bien que tosas Acá bolsito tropical Que bien que gozas Acá bolsito tropical Andale chata ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Andale chata ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Esta cumbia de mi rancho que ya se va a escuchar Vamos a bailar muchachos vamos todos a gozar Esta cumbia de mi rancho que ya se va a escuchar Vamos a bailar muchachos vamos todos a gozar Paso adelante y paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante y paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya no lo va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya no lo va a acabar Paso adelante y paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante y paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Paso adelante y paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Paso adelante y paso hacia atrás Mueves de negra si sabes bailar Borracho Cuando nos contratan a una fiesta se me borracha La orquesta es que ya no aguanto Y cuando empieza el movimiento Le falta un instrumento, ay Diosito santo Cuando nos contratan a una fiesta se me borracha La orquesta es que ya no aguanto Y cuando empieza el movimiento Le falta un instrumento, ay Diosito santo Ay Diosito santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito santo, ya no sé qué hacer No le deña de tomar, no le deña de tomar No le deña de tomar, no le deña de tomar No le deña de tomar, no le deña de tomar Las copitas de mezcal No le deña de tomar, no le deña de tomar No le deña de tomar, no le deña de tomar Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como espina la botella, ni una gota queda en ella, ay Diosito santo Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como espina la botella, ni una gota queda en ella, ay Diosito santo Ay Diosito santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No es de ella de tomar, no es de ella de tomar No es de ella de tomar las copitas de pescar Gracias por ver el video